Música Los departamentos temporales alberbi disponen de jardín y están situados en La Rioja. Hay aparcamiento privado gratuito. Algunos alojamientos tienen balcón y diagonal o patio y todos incluyen aire acondicionado, zona de estar y de comedor, microondas, hervidor y baño privado con bañera o ducha. Además, hay wifi gratuita en todas las dependencias. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Música Música